Y este domingo a las 20.30 empieza esta hermosa comedia en la cual son debutantes las tres chicas. La primera obra que no sé si un mes y medio o dos, vinieron para hacer teatro y ya la representamos. Es una obra hermosa, no muy larga, pero cada una en su personaje. Acá me traje a la actriz que hace de la soltera, a la que hace la separada y por problemas de trabajo falta la que hace el personaje de viuda. Después mi esposo hace la iluminación y el sonido Rubén Pascucci. Son tres mujeres, distinta posición personal, una separada, una. Se encuentran en un banco de la plaza, en una estación de, no en un banco de plaza, pero en la estación de tren. Ahí así que se desarrolla toda la obra, se hacen amigas y cuenta cada una su problema. Porque la separada tiene lo suyo, la viuda también y la más libre es la soltera. Te dejo con ellas dos que algo, mucho no le van a contar, pero algo van a decir. Como debut es algo que te da un poco de nervios, por ser la primera vez, pero bueno, es algo que nos gusta, que lo llevamos adentro y se hace con toda naturalidad. Nos metemos en los personajes y bueno, a mí me tocó la separada, como toda persona tiene sus problemas. Pero bueno, se lleva la comedia, entonces se puede reír en familia. Como dijo Mirta, no es muy larga y mi personaje es la soltera, en donde, bueno, ella no tiene compromiso con nadie, tiene una vida muy liberal. Se distancia mucho del resto de los personajes y bueno, cada quien plantea la vida desde el punto de vista que le corresponde. El Chacabuco acompaña cuando son comedia, cuando son drama o comedia dramática, ya merma, drama ni contar. Histórica hice una sola porque solamente conté con los profesores de la histórica. Yo tengo ganas de hacer otra histórica sobre San Martín, sobre Bolívar, pero, viste, tengo que conseguir también esos papeles tan difíciles y varones. Bueno, voy a nombrar a la que falta, a Jessica Fiori, que hace el personaje de Viuda. Y ella es Lucrecia Blayota, que no se presentó. La verdad que quedé maravillada porque son tres chicas nuevas que dieron, las llevamos y enseguida alcanzaron su personaje, muy distinto. Pero, a pesar de ser con humor, invitamos que venga toda la familia, porque es un humor sano. Hay algunas pequeñas cositas, pero los chicos la ven en todas las novelas, en televisión se ve comúnmente. Se van a divertir y apoyen el teatro independiente, que es muy importante, porque cada una de mis obras siempre deja un mensaje. Bueno, no solamente la vamos a realizar este domingo, sino todos los domingos de noviembre, que son 14, 21 y 23, no, 28, perdón. Son los cuatro domingos, siempre la hacemos todo el mes, todos los domingos 20 y 30. Muchas gracias y espero que nos acompañe el público, porque lleva horas y horas, estas chicas trabajan y tienen que dedicar horas fuera del horario para elaborar esos personajes que están preciosos.